La Unión Europea promete 500 millones de euros de ayuda para frenar la epidemia de ébola en los países africanos. Una promesa que Médicos Sin Fronteras exige se haga realidad, ya que la situación en la región se encuentra lejos de estar controlada. Los ministros europeos de Asuntos Exteriores han ofrecido garantías para la evacuación de los trabajadores humanitarios infectados por el virus. Hemos acordado una amplia inversión que será destinada a la instalación de equipos médicos y salas para aislar a los pacientes, porque el único modo de frenar la epidemia consiste en aislar a los infectados y tratarlos desde los primeros síntomas. Entre las preocupaciones de los ministros estaba mejorar la evacuación del personal sanitario infectado, más de 400 por ahora para evitar que la llegada de voluntarios se interrumpa. Gracias por ver el video.